Quiero quedarme en ti Quiero quedarme en cada parte de tu ser Quiero quedarme en cada instante de tu vida De tu vida, de tu amor Quiero quedarme en tu mente para ser tu sueño Alguien en quien pensar, imaginando cosas de nunca acabar Quiero quedarme en tu mente para soñar Quiero quedarme en tus noches para compartir contigo el amanecer Y así seré sombra y luz a la vez Quiero quedarme en tus noches desojando tu piel Quiero quedarme en ti Indefinidamente Quiero quedarme en ti Desde hoy y por siempre Quiero quedarme en cada parte de tu ser Quiero quedarme en cada instante de tu vida De tu vida, de tu amor Quiero quedarme en tus ojos para ver el mundo como tú lo ves Para sentir tus lágrimas correr Quiero quedarme en tus ojos para volver a ver Quiero quedarme en tus manos para hacer caricias Para construir, para sentirme tuyo, para sentirte en mi Quiero quedarme en ti Quiero quedarme en ti Quiero quedarme en ti Quiero quedarme en ti Para siempre la duda de estar Y poderte vivir entregar Y ser en tus dudas lo único cierto Tu paz y tu tiempo Para siempre la duda de estar Y poderte vivir entregar Y quiero ser esa gota de lluvia Que humedece tu cara Para siempre la duda de estar Y poderte vivir entregar Y desde hoy hasta la eternidad En cada parte me quiero quedar Para siempre la duda de estar Y poderte vivir entregar Toma mis manos, construye el edén Y con una caricia dibujame en tu piel Para siempre la duda de estar Y poderte vivir entregar Quiero ver el mundo como tú lo ves Y realizar el sueño de juntarme en tu ser Quiero quedarme en ti Para siempre la duda de estar Y poderte vivir entregar Y dirigirme a ti en cada momento Y expresarte lo que siento Para siempre la duda de estar Y poderte vivir entregar Y que tú seas mi domicilio Y asegurar la eternidad de nuestro envío Para siempre la duda de estar Y poderte vivir entregar Quiero quedarme en tus noches Y compartir contigo el amanecer Para siempre la duda de estar Para siempre la duda de estar ¡Gracias!